Gracias por continuar con nosotros y hemos llegado al segmento de Piensa Verde, estoy muy bien acompañada por Álvaro Rivas que hoy vamos a estar hablando acerca de un dato interesante que ha comunicado la ONU y es que advierte de un gran desafío de la lucha contra el calentamiento global, imagínate Álvaro. Así es, Samanta. Bueno, en parte lo que está haciendo la ONU es trabajando fuertemente en lo que son conferencias, en lo que son reuniones acerca de esto porque el calentamiento global y todas las afectaciones que está teniendo el planeta Tierra están siendo muy notables, de hecho ellos mencionaban de que cerca de 4 millones de personas en el planeta han sufrido desastres relacionados con lo que tiene que ver con el calentamiento global. Y esto a la misma vez afecta lo que es la atmósfera, de hecho ellos estaban viendo como eran las mayores opciones que tuvieran a su alcance para ellos poder empezar a trabajar en pos de cambios. Es más, ellos hacen conferencias y de hecho cúspides en las cuales ellos comentan acerca de estos cambios, es más, hay poderes de diferentes países que se comprometen a la labor de esto porque el cambio climático y las afectaciones que está teniendo el calentamiento global están siendo cada vez y cada año están siendo más fuertes. De hecho, los gases de efecto invernadero y todo este tipo de cosas están afectando un poco más y es lo que ellos quieren como empezar a trabajar. A ver, ellos han estado también trabajando fuerte porque a pesar de todos los esfuerzos las personas siguen teniendo como crítica de que la ONU se basa solamente en conferencias, en cualquier tipo de reuniones. Exacto, y el trabajo de ellos está siendo bastante fuerte en el sentido de que de los diferentes estados, de los diferentes países también y el compromiso que están teniendo muchos de ellos, ahora de cara a todo este calentamiento, bueno, la afectación que está teniendo el calentamiento global, entonces ellos ya están empezando a dar como los primeros pasos y que pueden ser muy buenos a pesar de que antes se habían hecho muchos. Así es, Álvaro, y debo de mencionarte también de que este lunes fue que se realizó este encuentro donde se abordó el proceso de adopción de un nuevo informe de referencia sobre su devastador impacto, imagínate. Y después de más de un siglo y medio de desarrollo económico basado en el consumo de combustibles fósiles, el mundo ha ganado aproximadamente 1,1 grado de respeto de la era preindustrial. Pero bueno, hemos visto como en las noticias, en las plataformas digitales, como medios de comunicación comparten lo que se está realizando tanto en las talas de árboles, quemas que se están realizando en Colombia, Argentina, Brasil y todos esos cambios que se están viendo a través de estas plataformas, se ve también como se está dañando nuestro mundo. Y ellos estaban hablando acerca de normas adaptativas que se tenían que empezar a tomar porque también estaban viendo que en partes como en el Polo Norte y en otras partes del mundo también, bueno, ahora en el caso de los lugares en los que son muy calientes, es probable que a raíz de todos estos cambios, de todo esto que está sufriendo el planeta Tierra, es posible de que aún no puedan resistir muchas personas que puedan habitar en esos lugares. Y el deshielo que se está haciendo también. Exacto, entonces es por eso que ellos están trabajando ya en pos de esto y están tratando de llevar normas adaptativas, están teniendo más reuniones, están teniendo, según ellos están empezando a trabajar más en lo que es la práctica ya y no solamente en lo que es la teoría de plantearse diferentes tipos de estrategias, sino de que ellos ya están empezando a hacerlo con estas cumbres que están realizando. Te digo algo, Álvaro, no solamente ellos deberían de hacer esto, también nosotros deberíamos de cumplir con esto para cuidar nuestro planeta. Es que de hecho es un trabajo que ellos lo están planteando y está muy bien y es muy interesante de que, bueno, la ONU ahora se está interesando. Creo que debería ser como un trabajo compartido, ¿no? Exacto, pero el trabajo ya está en cada uno de nosotros de qué tanto estamos cuidando nuestro planeta Tierra, nuestro medio ambiente y a la misma vez si nosotros tenemos la conciencia que se está llegando a eso también, a crear conciencia de muchas cosas que están pasando, lógicamente nosotros tenemos que empezar, ok, el cambio empieza por mí, el botar basura, algunos tipos de productos que puedan dañar, es muy difícil, la vida diaria conlleva todas estas cosas, pero el trabajo tenemos que hacerlo nosotros para dejar un legado a las próximas generaciones, a ver, estamos jóvenes, pero generaciones más pueden venir y es lo que nosotros queremos construir. Desde pequeño, instruir a los niños a cuidar el planeta. ¡Suscríbete al canal!